Andan bien enganchadas Todo el mundo se puso muy intenso y muy ofensivo Y así quien sabe como Se alborotaron pues, andan bien agresivos Relájense, no se enganchen Y menos con este tipo de cosas que puso a ustedes No les afectan en nada Yo tengo que confesar Yo me gancho pues porque soy la novia, ¿verdad? Entonces, pues obviamente es muy directo Y me gancho Y pues si no me cae bien la niña Ni modo, no me tiene que caer bien a fuerza Hay gente que nos cae bien, hay gente que nos cae mal En este caso me cae mal No me gusta su personalidad No me gusta que sea encimosa con mi novio No me gusta, no lo tolero Y pues ni modo Así es la cosa Lo voy a decir una, dos, tres, cuatro Las veces que sean necesarias La voy a decir y lo voy a expresar Porque es mi forma de pensar Y no me voy a quedar callada Así que ustedes tranquilas Porque la mayoría son 99.9% las que me están escribiendo Tranquilas, no se enganchen con esto Y pues ni modo Que tengan un bonito día No, 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 no y no Libido, no, no, no Coando de ti No, no Eso hace tiempo Lo voy ander